Continuamos con Breaking Bad. Usted recomendará Breaking Bad a todos sus conocidos. Recomendaré Breaking Bad a todos mis conocidos. Breaking Bad es la mejor serie que ha visto en su vida, excepto quizá The Wire. Breaking Bad es la mejor serie que he visto en mi vida, excepto quizá The Wire. Nunca dejará de hablar de Breaking Bad o de The Wire. Nunca dejaré de hablar de Breaking Bad o de The Wire.